a lo que sucede en Río de Janeiro. Miren esto, chicos. A ver. Terrible temporal, no por incendios, sino por inundación, al menos tres muertos. ¿Ve al supermercado? Estamos hablando de una cantidad de agua, ¿cuántos, 50 centímetros adentro de este supermercado? Sí, mirá, está la mitad de la rueda, un poquito menos, pero igual, es una locura. Miren ese auto, miren esto, miren esto. Es impresionante. Dos de las víctimas mortales que se registraron fueron en el municipio de Japerí. Esto fue informado por Defensa Civil. Se trata de un niño de dos años y una mujer de 24. Fíjense la juventud de estas familias, ¿no? Y acá, momentos de rescate también. Defensa Civil trabajando a full en todos lados. Acá, esto es la solidaridad propia, ¿eh? Un colectivo que vio que un auto era arrasado y que ponían el cuerpo para rescatar a esta familia. Esto es emocionante, chicos, realmente. Miren esa beba que era sacada de este auto que había quedado atrapado en medio del agua, que se lo llevaba, miren, ahí está. Ahí se iba, claro. Era arrastrado, chocaba contra el colectivo. Y en esa posibilidad de segundos que terminó teniendo, pudo tener la facilidad de rescatar a estas personas. Pero los números, y atención, ¿eh? Atención, 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 atención. Te dijimos tres muertes. Bueno, todos los datos se actualizan minuto a minuto. ¿Qué información tenemos, Mati, en último momento? Según la agencia AP, ya llega a la confirmación de ocho muertes, ocho muertos en Río de Janeiro por estas inundaciones y deslaves, lamentablemente, otra vez en Brasil, en distintas zonas de este país, en el último año mínimo se han dado fenómenos así terribles que se llevaron muchas vidas. Una mujer y una vez de dos años fallecieron por deslizamiento de tierra, que acabaron sepultando sus viviendas en el municipio de Nova Iguazú. Dos hombres fallecieron como consecuencia de las inundaciones, al verse sorprendidos, obviamente, por esta situación. Otras víctimas, por ejemplo, son un matrimonio jubilado de Barra de Piraí, en la región del sur de Río de Janeiro, que murió soterrado tras un deslizamiento, así como una mujer y un hijo pequeño también, que estaban desaparecidos y cuyos cuerpos después fueron encontrados en las últimas horas, entre otros víctimas que fueron ya siendo de a poquito identificados porque, claro, cuerpos que desaparecen, personas que están desaparecidas y que lamentablemente después encuentran su cuerpo, muchos chiquititos también. Bueno, esto es lo que hablábamos también con respecto a lo que sucedió en Valencia, la gran cantidad de desaparecidos, que lamentablemente hay que decirlo, las expectativas de poder encontrar con vida a esas personas van disminuyendo a medida que van pasando los minutos. Y es la segunda inundación en el estado de Río de Janeiro en un mes. 12 muertos hubo el mes pasado. Pero el año pasado, ¿cuántas veces Barbie nos contaba de diferentes situaciones que se iban dando en diferentes estados de todo Brasil? Sí, había ocurrido, me acuerdo, en el estado de Santa Catarina, al sur. Pero fíjate, el estado de Río de Janeiro, que es gigantesco, porque si no recuerdo mal, en Río hay unos 17 millones de habitantes. Sí, es muy grande, es muy grande. O sea, es gigantesco en sí mismo. En Río Ciudad, pero después todo el estado también riendo muchísimo más. O sea, está entre los 8 muertos confirmados hasta el momento por estas inundaciones, más los 12 del mes pasado, solo en el estado de Río de Janeiro. Pero en un mes ya hay al menos 20 muertos por inundaciones y deslizamientos de tierra. Terrible lo que se está viviendo. El mundo, chicos, el mundo, el mundo. Incendios por un lado y acá el clima que no deja de hacer estragos, está enojado el planeta Tierra. Lamentablemente, 8 víctimas fatales ya en tierras brasileras, principalmente en Río de Janeiro. Pero de aquí...